Bien, señoras y señores, estamos aquí informando desde el lugar de los hechos. Por supuesto, está ocurriendo un montón de cosas en esta fiesta realmente alocada a lo lejos. Vemos a la gente participante de este baile de 2024. Están desesperados. Repito, señoras y señores, desesperados por crear escándalo en la noche de hoy. ¿Dominado no soy? Es lo que hacía falta ya en el baile, ¿verdad? Esta fiesta de integración para... ¿Se besó o no le besó? ¿Quién está en pedo? ¿Verdad, señoras y señores? Me gusta la soledad. Este tipo no quiere abrirse con nosotros. No sé qué le pasa por su cabeza. Así que estén atentos que en el programa de hoy vamos a vivir realmente muchas polémicas, chismes y cosas muy fuertes. Atención, vamos a ampliar. Marcelo González está deslugando. Picante el ajo, picante el ají, picante todo. Hay mucho contenido por grabar. Así que tenemos preguntas, ¿verdad o reto? ¿En qué momento más o menos se toma el shot? Abrazos. Nos vemos. Chau, chau, chau. 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 Chau.